Hola, soy Osir Goyas y a continuación os presentaré la navaja, la navaja tarjeta de crédito, Carlsharp. Esto es la caja, que parece de un disco, viene con un plástico exterior, luego la sacas y aquí está. Esta es la navaja, aquí salen las instrucciones de cómo abrirla, como veis Carlsharp, aquí sale abierta, y bueno, y vamos con la navaja. La navaja como veis tiene forma de tarjeta de crédito, aquí tengo una tarjeta de crédito normal, para que comparéis, es igual tanto de altura como de anchura, solo que esta es de anchura es como dos tarjetas de crédito, mirad. Y cabe perfectamente la cartera. ¿Veis? No se nota nada. Bueno, os explico cómo se abre, esto es un seguro, cuando ya no veis lo verde que está abierto, o sea, tenéis que mover esto y tocar aquí un poco y se despliega la navaja. Luego, cogéis esta pequeña pestaña, que como veis tiene como unos enganches, y la dobláis de esta manera. Luego, cogéis esto, como veis tiene agujeritos, que sirve para encajar los enganches estos y presionamos. Ya tenemos la navaja montada, las cachas estas son de plástico, y el filo es una estalación de acero, y viene muy bien afilado. Haremos algunos de este corte. Bueno, vamos a ver. Bueno, y eso es todo. Me la he comprado N-Bike con portes y todo por unos 9 euros. Y eso, aquí la tenéis. Es una navaja curiosa. Y eso, pues no sé qué más decir. Aquí os la dejo. Y eso es todo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!